¡Suscríbete! Y lo hacemos también al ritmo de este bailecito, una música que ya nos acompaña desde hace un tiempo. Les cuento, amigos, que por aquí, en este momento, estoy viendo a alguien que me ha abierto realmente el apetito. Y a ti también, Sahra, sí, ya lo sé, ya. Como que nos hace ver y nos rememora tantísimos sabores. Es que el día de hoy, amigos, nos va a acompañar un gran chef. ¡Sí, sí! Sí, Sahra, él se viene con tantísimos sabores. Es familia del IRTP también, parte de la familia del IRTP. Le vamos a dar la bienvenida a Israel Laura, el ex conductor de Con Sabor a Perú. ¡Bienvenido! Muchas gracias a todos, de verdad. Esta invitación, ves, bastante grata. ¡Ay, ay, ay! Lo tratan a uno con cariño, ya tiene la salsita. ¡Eso! Mira, 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 Israel, todo lo que provocas en nuestro querido Sahra. ¡Qué de cuchillo bravo acá el hombre! Está bien, está bien, como tiene que ser. También es de comida brava, te cuento. ¡Ay, ay, ay! Mira, tan solo saber que venías tú, se emocionó muchísimo. No, muchas gracias, de verdad, por la invitación. Encantado de participar acá. Yo he de reconocer y digo que, por ejemplo, mi familia es quechua hablante, pues, ¿no? Mi madre, mi abuelita. Pero desgraciadamente, y soy honesto, no me enseñaron. Y siempre me quedé picón. Bueno, lo único que sí decía mi abuela cuando la molestaba, me decía, ¡upayashimi! ¡Nada más! Nunca es tarde. ¿Y eso qué significa? Cuéntanos. ¡Cállate la boca! ¡Ah! Mira, mira, por algo, Sara, pero no te preocupes, nunca es tarde. El día de hoy vamos a aprender quechua jugando. Vas a ver que al salir del programa ya te vas a llevar muchas frases. Incluso pienso que ya lo vas a ir aplicando en el programa Con Sabor a Perú. Ahí, ahí. De eso se trata. Aprender es más. Bueno. Israel, ¿qué te parece si presentamos a nuestros Ativanacujcuna, que también son muy especiales y queridos por muchos peruanos? Ya lo vamos a conocer. Perfecto. Mira, ¿qué te parece? Que pasen los seleccionados, ¿no? Por supuesto. A ver, adelante. Vamos a pedirle que ingrese John Mancilla. John Mancilla, por favor. Ahí está. Ana Olorte, que también hace su ingreso. Ana, bienvenida. Ana Olorte, ¿no? Y Alexis, descalzo. Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Pero hoy sí ha venido con zapatos. Fuerte aplauso para nosotros aquí, Manacujcuna. Esta vez sí. Perfecto, correcto. John Mancilla, muchos de tus seguidores estarán muy, muy contentos. Les comento que tiene un especial llamado No Eres Tú. Soy Job, ¿cierto? Sí, así es. Soy Job. Sí, sí. Es un especial ahí que lo grabamos justo para San Valentín del 2019, 2020. Lo grabamos justo antes de que empiece la pandemia. Así que es uno de los últimos espectáculos que hice. Ah, perfecto. Para poder ver algunos consejitos de problemas familiares, problemas de pareja, me parece, ¿no? Solo que lo haces con un estilo muy característico tuyo y muy divertido, amigos. Qué gracias. ¿Sabes algo de quechua, me parece? Te he escuchado por ahí. Conozco algunas palabras, sí, felizmente conozco unas palabras. ¿Tienes familia de la sierra, de alguna parte? No, pero felizmente en un proyecto que estuve de improvisación teatral, que se llamaba Hongai, que hicimos en el 2018. Sí. Ahí aprendimos un par de palabras porque teníamos que hacer personajes quechua hablantes, ¿no? Ya. Entonces, con las palabras metíamos una especie de un quechuañol, digamos. Un quechuañol. Un quechuañol, es una nueva franquicia. A propósito de la palabra Hongai, su traducción sería olvidar, ¿no? Así es. Olvidar, interesante. Porque era como un pueblo de la sierra, mediante conflicto armado, desaparecía, ¿no? Entonces, olvidaba la historia. Era una forma de trabajar la memoria nacional mediante la improvisación teatral, ¿no? Importantísimo. Interesante. Correcto. La verdad, suena bien, suena bueno. La verdad que el hombre se ha vendido bien, ¿eh? Suena como para un aplauso. Y está chévere tu peluca, ¿eh? Me das envidia. Oye, gracias. Está bueno ese look, está bueno. Está bien, está bien. Acá tenemos un moñito saliendo. Venga, parece muy llaverito. En fin, por favor. Ana, estamos muy contentas de tenerte, contentos de tenerte aquí en el programa. Una gran mujer, además cantante, emprendedora, empresaria ella. Coméntanos un poco de tu proyecto, Ana. De verdad, gracias por la invitación. Es el mejor momento, así que felizmente que de verdad es un placer estar con ustedes y con ustedes, chicos. Me siento, voy a representar a la mujer, así que hay un peso grande hoy día. Ajá, ajá, amigos, en las redes sociales. Las chicas, hagámosle la barrita a Ana, nos está representando, ya lo dijo. Quieren que chicas conectarse, ya saben que siempre soy pro mujer en el lado positivo. Y bueno, simplemente que hoy día conéctese conmigo, vamos a divertirnos un montón. Y lo bueno es que vamos a aprender divirtiéndonos, ¿no? Anda, y eres cantante. Estoy un poco picona, ya, pero... Y justo, mira, aprovechando, quería hacerte una pregunta ya, que estoy acá, ¿no? Pregúntame, ¿tapuicú hay? Hay varios viajes, ¿no? El quechua, hay aymara, está el aymara, está el quechua, pero dentro del quechua también hay... Sí, el quechua es una sola familia, ¿no? Pero dentro de esta gran familia quechua tenemos variedades. En cada región tienen formas de hablar distinto, ¿no? Entonces, a esas que le decimos las variantes del quechua. Pero el quechua es una sola familia. Perfecto. Bueno, nada, seguimos ahora con Alexis Descalzo, cantante y modelo. Uy, uy, uy. Hola, hola, ¿qué tal? Cantas como los canarios. Sí, sí, contento de estar acá, he venido a aprender, a divertirme. Qué mejor manera con juegos didácticos, así que nada, mucho para aprender. No sé mucho de quechua, mejor dicho, no sé nada, así que vamos a aprender y es lo más importante. Pero Alexis, esa es la idea, mira. Aquí el programa vienen muchos a Tipanacuscuna, justamente estamos a punto de empezar ya la segunda temporada. Y uno de los requisitos es eso, no saber nada de quechua, porque lo vamos a aprender aquí jugando, divirtiéndonos junto con las familias. Ahora sí, ¿qué te parece si presentamos el primer juego? A ver, de par en par, Iskai, Iskai Manta. Este es un juego de memoria, te cuento, Israel. Ya. Y chicos, a Tipanacuscuna, como vemos, estamos viendo 24 castilleros, lo que significa que tenemos que encontrar 12 pares. Se les va a dar un tiempo de 20 segundos para que puedan memorizar los pares. Perfecto. Ok, entonces vamos a pedirles que pongan las manos atrás para hacer la cuenta regresiva en quechua. Ya vamos ahí familiarizándonos con el sonido en quechua. A ver, vamos. Para ver el tablero, Kimsa, Iskai, Juk, Jaiari. Y mostramos lo que tenemos detrás del tablero. Mira, acá por acá, por ejemplo, tenemos guayanay, no tucu, que este es un búho, evidentemente. Un quillinchu, que es como un gavilán. El chichi, pollito. Mira. Varias, ¿sabes? La gualpa, esta me encanta, esta de acá me encanta, gualpa, pac, 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 pac. Tu coro, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Alexis está sorprendido. Sí, sí. Vamos a pedirles. No muy buena memoria, pero vamos a hacerle... Estoy difícil, estoy difícil. Y lo curioso es que han habido muchísimas aves y muy similares. Vamos a ver qué tal nos va con la memoria. A ver, ahora sí, manos atrás. A ver, ¿quién presiona primero el botón? Fue Hob. Hob, lánzanos tu primer par. A ver. Ya, mi primer par es... 13-11. No. Chunkakim Sayuk y el Chunkakuk Niyu. ¡Ay, no! Esa era la única que me había... Exactamente. Israel justamente decía que es su ave favorita. Sí, hijo, eso es un buen caldito, pues, es una gallinita, pues... Sopita de gualpa. O un chicharrón también de gallina que está buenazo, por si acaso. Un galli de gualpa. Justamente hace unas semanas tú hacías un programa especial de la gallina. Exacto, exacto. Y la verdad que... Un caldito de gualpa. De la gallina hasta sus andares. De verdad, toditito. Muy, muy, muy rico. Tienen que probar el chicharrón de gallina que está bravazo. Entonces, busquemos el programa para los consejitos que nos hagan. Dejamos nuestro querido Israel. Continuamos, Job. Tu siguiente par. 20 y 18. Pizca y chunca y el chunca pusazniu. ¡Puntur! ¡Bien! ¡Uy, uy, uy! Este juego me está rayando, ¿ah? ¿Ha tomado fotos? ¡Kuntur! Pero, Job, ¿cómo lo celebra, no? La memoria fotográfica. Es una foto de su celular, Risa. Estoy competitivo, estoy competitivo. La verdad que el nombre está bravo, ¿ah? Kuntur, significa cóndor. Muchas gracias, Israel. Vamos, Job, continúa. A ver. Siete y seis. ¡Fanchis y el chunca! ¡Tuku! ¡No me creo! ¡Uy, uy, uy! Está sembrado, ¿ah? Ha venido sembrado. Está bien, ¿ah? ¡Tuku! Que significa púho. Muy bien. Alexis y Ana se preguntan si Job les va a dejar jugar. No, lo que pasa es que le ha tomado foto y ese es que lo mira con su celular. ¡Ah! Vamos, Job, continúa. Dos y diecinueve. Iskai y el chunca. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Si la da. ¡Ah, no, no, vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, esa nadie va! ¡Vamos, esa nadie va! ¡No, pa, pa, pa! ¿Qué juega, qué juega, sol, Dios mío! No tiene un micro. Esto es un primo del... Es un primo del tuku que es una lechuza, ¿no? El primo del búho. Tú lo dijiste, gracias, Israel. ¡Vamos, Job! Sí, ahora sí ya no tengo idea. 8 y 23. Pusar y el iskai chunca kimsayu. ¡Uh! ¡Manamalinchu! ¡Manamalinchu! Ana, vamos. A ver qué tal te va. ¡A ver, a ver! Primero las mujeres, primero las mujeres. ¡Es tu turno! Segunda. Primero las mujeres. 4 y 8. Tawa y el pusa. ¡Panka! ¡Kilinchu! ¡Ah! ¡Manamalinchu! ¿Kilinchu? ¿Otra, otra? ¿Otra, otra? No, es turno de Alexis. Ya, mira, yo te digo el número 8 y el 22, si no me equivoco. ¡Pusar y el iskai chunca iskai niu! ¡Ay! ¡Kilinchu! Dios mío, vamos bien. Un cernícalo, ¿verdad? Así es. Muy bien, ahí tienes ojo de... Ojo de águila. A ver. Vamos con el número 1 y el 21. ¡Huk iskai chunca hook niu! ¡Manamalinchu! Sin embargo, ha logrado sus primeros 10 puntos. Mira, Joby está listísimo. ¡Listo para lanzar su número! ¡Ese ya salió, ¿no? ¡Ese ya salió antes! Sí. Ya. El 21 y el 23. Iskai chunca hook niu y el iskai chunca kimisayo. ¡No! ¡No! ¡Kilinchu! ¡Manamalinchu! ¡Huk iskai chunca! ¡Y las hijas de las redes sociales! ¡Manamalinchu! ¡Manamalinchu! ¡Mana! ¡Manamalinchu! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se dice lejos? ¿Cómo se dice lejos? ¡Ah! SIGUE SALIENDO, ESTÁ PIDIENDO 4 Y 23. TAHUA Y EL ISKAI CHUNKA KIVSAYUK. CHIUCHI. MÁGNAME, EL CHIUCHI SIGUE SALIENDO. ESTÁ PIDIENDO QUE YA EL PAR. ESTÁ TERCO, NO QUIERE SALIR, PERO NADIE LE ATINA. QUIERE QUE LE ENCUENTRE EN EL PAR. ES UN CHIUCHI SALADO. VAMOS CON EL 14 Y EL 4. CHIUCHI. ES UNA ESCUITADO Y EL TAHUA. UY CHIUCHI. A VER QUIEN LA HA VISTO, QUIEN LA HA VISTO, SI NO LA DAS. POB LO CELEBRA. 14 Y 23. CHIUCHI. SALIÓ EL POILLITO. MUY BIEN, SIMMIFICA POYO, MUY BIEN. AHÍ ESTÁ. Y VAMOS A Aprovechar EL CHIUCHI Porque mira, está como que pequeñito y nos genera ternura. Cada que queremos decir a alguien con cariño, su nombre o alguna palabra con cariño, le agregamos el sufijo cha. Entonces, si al pollo le decimos chiuchicha pollito. ¿Ah, sí? ¿Y cómo dirías, eres mi pollito? ¿Eres mi chuch? ¿O eres cómo se dice? De chiuchicha, vamos a agregarle chiuchicha y mi pollito. A chiuchicha y mi. Chiuchicha y mi canqui. Eres mi pollito, mira, tiene su corazón. Ah, ya sé un piropo más, ya aprendí. Amigos, amigos, en sus hogares también podría ser de repente pronto sacamos un concurso de piropos, ¿no? Y estamos empezando con Israel. Me apunto, me apunto, me apunto. Chiuchicha y mi canqui. Ay, qué chua, por supuesto. A ver, continuamos, vamos con el siguiente par. 12. Chunkaiskainiu. Y... No salió, ¿eh? Y 6. No salió. Y el suxta. 16. Ah, chunka suxtayu. 16. 16. ¿Ari? Ay. Ay, ay, ay. ¿Qué tal memoria? Memoria fotográfica, nada del celular, creo. No es el celular. Yo creo que con esa peluca tiene escondido ahí el micrófono. Ahí el micrófono ahí, ¿eh? Está bien. Está bien. Pichinku, borrión. Exacto. Vamos, Hop. 17. Chunkajanchisniuk. Y... Uijru. Ah, el uno. Uno, uno. Hook. No, no. Uy, ay, ay. Manamayinchu. Manamwayanay. Ana, vamos contigo. Karu. 3. Karu y Karu. 13 y 17. Chunkakinsayuk. Uijru. Chunkakinsayuk. Muy bien. Muy bien. Uijru. Yo creo que la imagen habla por sí solo. Digamos que es un loro, ¿no? Es un loro, sí. Estoy contenta porque Israel, por lógica, está sacando la traducción sin la necesidad de que lo diga. Estoy muy, muy contenta. Vamos, continuamos. Continúo. 15 y 21. Chunkakinsayuk y el Iskaychanchanchukniuk. Y el Iskaychanchanchanchuk. ¡Oh! ¡Oh! Manamayinchu. Alexis, ¿podrá ser tu siguiente par positivo? Estamos con el uno y el quince. Hook y el Chunkapichayuk. Guayanay y Guayanay. ¡Ah! ¡Ahí está! Esa memoria, pero esa es memoria fotográfica. Sí, de verdad, es bravo el nombre. Guayanay, que es golondrina. Golondrina. Exacto. Ahora vamos con el cuatro y el 24. Tawa y el Iskaychuncha Tawayuk. Vamos a ver. Manamayinchu. Job, ya no te voy a celebrar. No, ya está. Enfocado. Ah, está enfocadísimo. Concentrado. Vamos a ver qué nos dice tu concentración. Lánzanos el par. 10. Chunga a ver. Kilwa. 21. Iskaychuncha Jukniuk. ¡Kilwa! Vamos, hacks! Kilwa, que es gaviota. Así es. Muchas gracias, Israel. También sabes que es parte de la dieta de algunos pescadores. Cuando cae, pues cae. Cuando hay hambre, digo yo, no hay pan duro. Vamos, sigamos adelante, por favor. Cuatro. Tawa. Nueve. Anca. ¿Y el yisum? Anca. ¿Será? Anca. Uy, uy, uy. No se ha sorprendido. Que significa Gavidán, ¿no? Gavidán. Lo más complicado. El momento más difícil de este juego. Paríngua. 5 y 24 está la paríngua. Parínguana. Parínguana. De la bandera. Mira, pero no solo era la imagen, porque he incluido el nombre, como que se estaba recordando. ¿Qué tal memoria? El flamenco. Parínguana flamenco. ¿Qué te parece, Israel? Si vemos el puntaje. Vamos a ver el puntaje. A ver, pedimos, ¿cómo hemos ido? ¡Guau! 90, mira. ¡Hop 90! ¡Hop 90! Ha logrado 90 puntos. Sara, 10 puntos. Y Alexis, 20 puntos. ¡Pusa! Perfecto. Amigos, muchas. Ajá, estamos realmente con muchas sorpresas. No se muevan, porque todavía faltan muchos más juegos. Estamos calentando. Último es Aguya. Ya volvemos. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si...? Amigos, Kuti da Municuña. Ya estamos de regreso en Puclias Payachay. Y no se olviden, si ustedes también desean estar aquí como Atipanacupuna, como competidores, envíennos sus datos a Puclias Payachay, arroba IRTP.gov.pe. Así es, pero también les recuerdo que es muy importante que tienen que tener tiempo de lunes a viernes, porque los programas son en vivo y se graban, evidentemente, a esta hora, por la tarde. Ah, pero así como ustedes ya vieron a nuestros competidores de la temporada anterior, ya estamos seleccionando a los Atipanacup que van a venir en la siguiente temporada. Exactamente, y así como tenemos acá a Jairo y a Omar, ¿no? Jairo y Omar, bienvenidos, pasen, los vamos a conocer. Acuérdense de estos rostros porque ellos nos van a estar acompañando en la segunda temporada de Puclias Payachay. Chicos, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cómo se han animado para estar aquí, para participar en la siguiente temporada? Saludarlos a todos. Bueno, en primer lugar, me enteré por las redes sociales y sobre todo ya venía siguiendo el programa porque en la Universidad San Marcos nos dicen que justamente sintonicemos el programa por la manera en cómo interactúan justamente con el idioma quechua. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito testimonio! Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, yo sigo a Juan Carlos Rey de Castro y bueno, me enteré por sus redes, también un poco del programa que veía y comencé a verlo por él básicamente y la verdad es que me llamó mucho la atención y bueno, aquí estoy y listo para empezar. Muy bien. Excelente, chicos, muy bien. Estamos muy contentos a prepararse duro, ya saben, ya. Y uno de los requisitos, amigos, como les comentábamos, es no saber nada de quechua porque los chicos también han pasado todo un filtro de evaluación. Felicitaciones porque han sido seleccionados. Muy bien. Ya pronto nos vamos a estar viendo. Muchas gracias por venir, queridos. Adelante, adelante, adelante. Jairo Segura y Omar Coca, por lo visto son uno de destroyers, ¿no? Ya han visto, amigos, que todo el mundo puede aprender quechua acá sin necesidad de haber tenido clientes familiares o una base, ¿no? Mírenme a mí, ya estoy aprendiendo ya. Y pronto, como les decíamos, en su programa también va a estar utilizando ya palabritas en el quechua. Exacto. Nos va a encantar verte cuando llegue ese día. Entonces, en este momento... Chuchi al horno voy a hacer. El chuchi, ¿ven? No le digo chuchi canca va a ser. Te quiero pedir algo en esta oportunidad, por favor. Ya tenemos ya nuestro achajala, el alfabeto quechua. Enséñanos cómo poder pronunciarlo para el siguiente juego, para el deletreo. A TIPANACUCUNA, muy atentos, porque yo voy a estar... Perfecto. Bueno, voy a calentar la voz un momento. Vamos a ver, achajala. Acá va el abecedario. A, perdón, alfabeto. A, cha, ja, i, ca, la, ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, ta, u, wa y ya. A, listo, muy bien. Y ya hemos concluido. Y además, lo que sí quería comentarles, miren qué curioso que yo he aprendido, no lo sabía honestamente. Todas las letras acaban con A. M, por ejemplo, ma, perdón, S con sa. Todas las consonantes literalmente tienen la vocal A al final, ¿no? Y, evidentemente, tienen que entender también que la R no se pronuncia como R, sino como ra, ¿no? Excelente, Israel. Lo hice bien, lo hice bien, ¿o no? Muchas gracias por haberse dado cuenta muy bien sin que se le haya enseñado previamente. Ahora es momento de poner en práctica lo que Israel nos ha enseñado. Acompáñenme por aquí, tía Chaycuy, toma asiento. Tiana es haciendo, ¿no? Tiana, la silla, un espacio para sentarse. Vamos a irnos con un ejemplito. Ajá. La idea es que tengamos muy bien, muy bien, una buena escucha, y en función a eso vamos a ir deletreando. Acompáñenme, cuenta regresiva, para ya iniciar. Rápidamente, Kusa, aplausos. Muy bien, bravo. Por un momento pensé que iba a tener que deletrear lo que me habías dicho antes, toda la frase. Ah, del tía Chaycuy. ¡Qué larguísimo! No, eso es para el nivel ultra avanzado ya. Todavía no. Ahora sí nos vamos con el puntaje. Se quiere ir al modo difícil ya. Ya difícil, ¿no? Ya se quiere ir a un nivel más avanzado. No, me asusté. Pero no, aquí empezamos todos desde un nivel básico, desde cero. Desde ese guagua, claro. Ajá. Gracias, Israel. Vámonos, cuenta regresiva. Kimsa, Iskai, Hu, Hayari. Guagua, guagua. Gua, a, guagua. Mira. Pichja, pichja. Pa, i, ja, a. Ahí le digo. Pa, i, ja, cha, ca, ja, ca. Pichja, repetimos de cero. O si gustas, pasas. Pa, i, cha, ja, a. Ta, u, ta, u, ta, a. Lo logró fuera de tiempo. Pero bueno, es válido, me dicen por aquí. Cusa, cusa. No, mamá, creen que estoy parada, va. La cara que me están poniendo acá. Regresamos a tu podio, gracias. Ahora vamos a invitar a Ana, a ver qué tal le va a Ana. Acompáñame, tía Chaikui. Toma asiento. A ver. Ahora sí. Nos vamos con un ejemplito también. A ver, acompáñenme equipo con el ejemplo. Maki, maqui. Tengo la... Ma, a, ka, i. Ayingmi, lo hizo Kusa. Correcto. Ahora nos vamos para el puntaje. Cuenta regresiva. Kimsa, iskai, hu, hayari. Suhta, suhta. Sa, u, ja, ta, a. Yana, yana. Ya, a, na, a. Uncu, uncu. U, na, ka, u. Yaku, yaku. Ella, ka, a, ka, u. Siwi, siwi. Sa, i, guai. Ja, 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 ja. Me encantó. La última palabra, Cusa, correcto. Ahora sí, acompáñame a Alexis. Muchas gracias, Ana. ¡Muy bien! Hazte mi juego, ¿ah? Ah, viene todo retador. Nos dice que ese es mi juego, Alexis. Vamos a ver qué tal, Eva. Empecemos con el ejemplo. A ver. A ver, a ver, a ver. Cuéntame, cuéntame. Acompáñame, por favor, Israel. ¿Cuánto puntaje lograron los chicos anteriores? Ana ha conseguido unos 50 puntos. Muy bien, está hecha una estrella. Y Hop, Hop ha conseguido 20 puntos. ¡Aplausos! Lo han hecho bien, ¿eh? Han estado bien, pero vamos a ver. Israel, apúntame, ¿sí? Desde ahorita nomás. Sí, sí, sí. Apúntame 70, nos dice. A ver, ejemplito para Alexis. A ver. Kimsa, Kimsa. Kimsa, K-I-N-A-M-A. Kimsa es K. I-N-A-M-A-M-A. Lo repitió él mismo y lo hizo Kusa. Es que es el ejemplo, es el ejemplo. Es el ejemplo, sí, tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, estamos calentando poquito a poquito. Ahora sí, para el puntaje. Kimsa, Iskay, Hu, Jallari. Rápi. Rápi, Rápi. Rápi. Rápi, Rá, A, Pá, I. Yutu, Yutu. Ya, U, Ta, U. Quilla, Quilla. Ka, I, Ya, A. Inti, Inti. I, Na, Ta, I. Chaki, Chaki. Chaki es Cha, A, E, Ta, Ta, I. Jinti, Jinti. Jinti es K, Ja. Ja, I, Na, Ta, I. Lo logró, entró en el tiempo, 60 puntos, me parece que hizo. 60 puntos, así es, 60 puntos. Muchas gracias, Israel. Entonces yo me voy por aquí también. Y parecía tranquilito, ¿eh? Me parecía, ¿verdad? Realmente. Parecía tranquilito. Lo hizo, algunos se han lucido en este juego, como también, Hu, en el Isca y Isca y Manta, lo hizo. Perfecto. A ver, vamos a ver ahora sí el puntaje, el puntaje. A ver, ¿qué tal lo están haciendo los chicos? A ver, veamos el puntaje. Entonces, Hop, 110. Ana, 60 puntos. Muy bien. Y Alexis, 80. Pero todavía estos puntajes pueden ir cambiando con los siguientes juegos. Amigos, no se muevan, Kuti Musa Kunya. Ya retornamos. Ya estamos aquí otra vez en Puclaz Payacha y para continuar con más juegos. Pero yo sigo todavía sorprendida porque aquí casi todo el equipo de producción no deja de hablar de pura comida, 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 comida. Israel, cuéntame, ¿de dónde surgió, dónde nace ese paladar tan exquisito como para preparar suculentas comidas? Bueno, yo de reconocer que gracias a mi abuela y mi madre, pero mi abuela sí teníamos la ventaja que nos enviaban de las sierras pueblas en comiendas, nos enviaban trigo pelado, nos enviaban maíz, cancha, mote. Y una de las cosas que mi abuelita siempre preparaba, y hasta ahora la recuerdo, siempre su sopa de chochoca con su papita, su huevito chicoteado. Y si tenías ya charquisito ya era un lujo, pues, ¿no? Uy, qué delicia. Por ahí también me hablabas de la machca, creo, ¿no? Claro, y la machca, evidentemente, de niño siempre iba con mi bolsito con machca, que es la harina de maíz mezclada con azúcar. Y eso estaba todo el rato, y eso sí, como tosieras, se tío el pulmón. Yo digo un poquito. Mira, mira, Ana nos dice, nos has traído un poquito, nos dice, pero Ana, Joby, Alexis, están como que también con muchas energías, con muchas ganas de probar. Chicos, les voy a enseñar cómo se dice qué rico, ¿no? Qué rico. Ante tanta comida, misquillaña. Riquísimo, misquillaña. 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 Misquillaña, solito rico, misquillaña, riquísimo. Misquillaña. Vamos, misquillaña, acusa, muy bien. Entonces, ahora sí, amigos, vamos a continuar con el siguiente juego. A ver. Gil Hata Lajay. Pega la letra, lo decimos en español. Gil Hata Lajay. ¿En qué consiste? Mira, Israel, Atipanacujuna, tenemos seis imágenes en pantalla. Ya están traducidas al español imágenes que lo hemos visto en Depar en Par, Iske Iskei Manta. La idea es que cada Atipanacujuna venga lo más rápido posible a recoger la mayor cantidad de letras imantadas para pegar en el tablero que tienen a su derecha. Tienen que formar estas palabras en quechua. Perfecto. Para ello les vamos a dar 90 segunditos. Uno por una, ¿verdad? Una letra. Pueden llevar muchas letras, todas las que deseen, pero la bandeja no, la mesa tampoco. Ah, ya, ya, veo todas las letras ahí, exacto. Ahí están. Ahora, acompáñame. Vamos a chocolatear, ¿ya? Gracias, gracias, cusa. Acá la mano santa, por si acaso. Está la mano sahra, la mano también de Israel. Ahí está. Muy bien, vamos a pedir a los Atipanacujuna que ya pongan, ya se pongan listos porque vamos a hacer la cuenta regresiva. Muy bien, esa es la posición, miren, la posición de Ho, Alexis, Ana, me gustan esas posiciones ya listísimas a la cuenta de Kimsa, Iskei, Ho, Jallari, a correr, Atipanacujuna. Ay, 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 más este fondito musical, con motivador, ¿no? Para participar rápidamente. A ver, a ver, a ver. Iris. Cuéntame, cuéntame, Israel. También, también tenemos otra forma. Ya tenemos una palabra. Ay, mira, mira, lo escuchamos. Es el Iachach, es la voz del Iachach. Otra forma, otra forma de decir qué rico es cuando reciben la comida, es añañau. Uy, el famoso añañau también. Añañau. Esa es la forma más directa de hacer un agradecimiento a la comida. Pero a mí me decían eso cuando yo daba un beso, añañau. Añañau. Esa comida está añañau. Vamos a aprovechar en este momento, a propósito del añañau, para enviar algunos saludos hasta los olivos para Irene Villegas, todo nuestro zunju, zunju, nuestro corazón. Ahí está. Y también desde Puno, Luz Maquera. Hay un fuerte saludo a toda la gente de Puno que nos están viendo. Qué chévere, mira. Oh, qué riquísimos platos también encontraremos por Puno, ¿no? Muy bien, exactamente. El chuñito de repuntos. Y además que tú sabes que también nos ven, pues, fuera, en el extranjero, ¿no? Esta señal de acá es potente, créanme. Definitivamente. Mira, ya casi se va el tiempo. Interesante seguir hablando, pero después... Tawa, Kipza, Icai, Kuk, Tukurun. Se acabó. A ver, vamos a dejar... Listo. Job, Job, ¿qué pasó con esa reacción? Habla un plato. A ver, vamos a pedirles a los Atipanacucuna. A ver, Job, vamos a iniciar contigo. Cuéntanos, ¿qué palabras has encontrado? Encontré Kuntur, cóndor. Ajá, cóndor, bien. Tucu. Ajá. Búho. Búho. Cusa. Wijru. Wijru. Wijru, ¿qué? ¿Lorito? Llorola. Wijrucha, lorito, sería wijrucha, ¿no? Anca. Anca. Lechuza. Ah, 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 ah. Águila. El gavilán, ¿no? El gavilán. Ah, gavilán. Gavilán, gavilán. Y siguiente palabra. Chuchu. No, es chuchu. Chuchu, solamente la I, Manamayinchu. Y Ki, no terminé, Ki-inchi. Uy, mira, yo creo que se han cruzado las letras, era Ki-inchi, pero dijiste Ki-inchi, ¿no? Manamayinchu, ha logrado. 40 puntos. Cusa. Sí, la ha dado, ¿ah? De verdad, Job, ha venido sembrado hoy, como digo. Un aplauso. No, bueno. No, bueno. No hay aprecio para la popa. Bien. Bien. Ahora vamos a pedirle a Ana, ¿qué palabras encontraste, Ana? Encontré, es incompleto, en verdad, porque eran las que tenía el alcance. A ver, ¿ninguna? Uy, porque acá falta. Tenemos, a ver, vamos a ayudarla. Ah, tiene una carita feliz, Ana. Está muy contenta, muy bien, una carita feliz, porque también ha habido otros juegos donde se ha lucido, ¿ah? A ver, ¿qué tal le habrá ido en este juego a Alexis? Cuéntanos, ¿qué palabras encontraste? Yo he encontrado dos palabras, la primera es anca, la segunda es tucu, que aprendí que es búho. Pero anca, no sé si de repente me podrías... Gavilán. Gavilán. Ajá, Gavilán. Ya se memorizó ya. Ya quedó. Casi tienes la última, la tercera, que era kuntur, te faltaba la T, que era cóndor. Por poquito, nada más. Exacto, pero casi, casi. Ya ha, ya ha, ya ha. Dos palabritas, nada más. Ya ha, 20 puntitos, muy bien. Muy bien. Vamos a pedir ahora en este momento a cada uno de los Atipanacucuna que giren su tablero, porque ha llegado el momento de que nuestro Yacha se haga presente. ¿Para qué? Para que podamos escribir palabras en quechua. Ya hemos memorizado, ya hemos deletreado, ahora nos falta escribir en quechua. Yacha, está por aquí. Ay, 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 ay. Escuchaste tu nombre, yo les traduzco ahorita. Lo que nos está diciendo es cómo están, queridos Atipanacucuna, y cómo está, querido Israel, ¿no? El chef. El chef. Sumagianuch chef. Sumagianuch. La verdad que muy contento aquí, gracias, de nuevo, y aprendiendo, ¿va? Muy bien. Les enseño la forma de decir estamos bien. Estamos listos para el dictado. Voy a dictar dos veces la palabra y ustedes escriben. Prueben sus plumones, por favor. O sumar. A ver, agitamos los plumones, Atipanacucuna. ¿Estamos listos? Sí, sí pinta. Muy bien. Vamos con la primera palabra. Uncucha. Uncucha. Tenemos la segunda palabra. Huasca. Huasca. Y la última palabra para todos. Wijru. 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 Son palabras que ya han visto antes en los juegos. Ajá. Listo. Interesante. A ver, ahora sí. Estamos listos para corregir. Brixi, Cuyicu y Echach, muchas gracias. A ver, Job, Ana, vamos por aquí, por favor, Atipanacucuna. Terminamos de escribir ya. ¿Terminamos? Vamos. Por aquí, acompáñenme. Acompáñennos por aquí. Mientras nosotros, Israel y yo, nos venimos para corregir lo que han escrito. Israel, acompáñame con ese tablero, por favor, a ver qué tal. A ver, Idis, primer tablero. A ver, vamos, vamos, Echa. Uncucha. Allí en mí. Cusa. Camisita. Huasca. Allí en mí. Uy. Wijru. Allí en mí. 30 puntos. Cusa. Muy bien. Israel, cuéntame, ¿qué tal lo hicieron por ahí? Ana. A ver, acá dice Uncucha. Manamayinchu. No, Nancy. Uncucha. Ajá. Huasca. Huasca. Falta la A. No. Le faltó Manamayinchu. Wijru. Allí en mí. Ajá. Perfecto. Entonces tenemos 10 puntos. Perfecto. Tercer tablero. ¿Y ahí qué tal le fue? Y acá tenemos Uncucha. Uncucha, dice. Uncucha, perdón. Es una corrección. Ajá. Cuando dijeron prueba el plumón y después estaba probando con la A. Ah, ya. Muy bien. Uncucha. Uncucha. Allí en mí. Perfecto. Huasca. Huasca. Manamayinchu. Manamayinchu. Y Huigru. Huigru. Allí en mí. Allí en mí. ¿Ya logró? 20 puntos. Cada uno de los Atimanacupuka han logrado puntaje. Muy bien, amigos. No se muevan. Ya volvemos en breve. Cúntimos a cuña. No importa lo que de mí se diga. Tampoco. Putira Munigunya. Con más de Mumbiaz Payacha. Y el tiempo corre. Y así como corre, también queremos saber. Huab, cuéntanos de tus proyectos futuros. ¿Qué se viene próximamente? Ahora en septiembre, el 24 de septiembre, vamos a estar en una función. Ahí. Hola. Hola, ¿cómo están? El 24 de septiembre, el 24 de septiembre, voy a estar en el Teatro Julieta, el nuevo Teatro Julieta. Voy a hacer una función de mi unipersonal nuevo, que se llama Comedia Afrodisiaca. Así que les invito. Diría que es para toda la familia, pero es para adultos. Así que, niños, avísenle a sus papás. Muy bien, muy bien. Ana, ¿dónde te encontramos? Sí, estamos, bueno, ahorita estoy con mi marca de ropa también, aomoda.pe. Visítenla, que tengo cosas súper lindas. Y, bueno, también estoy ahorita participando de una súper banda que se viene con todo, que es Gomarra Band. Estamos, estoy a cargo de las voces femeninas, así que es un placer. Y todos los conciertos los hacemos a través de Live Studio. Así que, pronto, novedades en las redes sociales. Agárrense, porque se vienen muchas sorpresas de nuestro Satipanacupuna del día de hoy. Ahora sí, nos vamos a cantar el Taquichaycuy. Taquichaycuy. Cántalo, lo decimos también. Mira, Alexis está nerviosísimo. Pero además tenemos hoy dos cantantes, ¿no? Cantantes tan reconocidos. Cantantes de los cantantes. Pero en español, no en quechua. Ah, ya, bueno. Solamente cambias un poquito la letra. A ver, Atipanacupuna, vamos a poner las manos atrás. Y vamos a pedir que nos suelte en la pista el que lo reconozca. En la pista va a presionar rápidamente el botón. El primero que lo reconozca. A ver, Jallari, adelante con la pista. Para que ponga atención, que allá voy con la... Job, Job, está con ganas de cantar. Adelante, pasa por aquí, por favor. En el círculo azul. Y Jallari, adelante con la música. Jallari, adelante con la música. Cuatro, cuatro, tres. ¡Páñanisman yurxinna! ¡Niáupani, hanaiman, kakitay! ¡Niáupajman ymanista! ¡Azúcar! ¡Muyo Chaykú son incluidos! ¡Jallari! ¡Jallari, pañanisman yurxinna! ¡Niáupani, hanaiman, kakupitay! ¡Niáupajman ymanayxna! ¡Azúcar! ¡Lo ha logrado! Muchas gracias, Cusa. Ahora vamos a pedir a nuestro Yacha. Cuéntenos, ¿qué tal lo hizo, Yacha? Muy bien. Buena pronunciación y también la coreografía. Veinte puntos. Está muy bien. A ver, una vez más, manos atrás. Jallari, adelante con la pista. ¡Uh, qué buen ritmo, Ana, Ana! Fue Ana, adelante. Takichaykui, adelante con la pista. Jallari. ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos, Cusa, Cusa, muy bien! ¡Muy bonita voz! ¿Qué tal lo hizo? Muy bien. Es una melodía, ¿viste? De verdad que te felicito. Por seguir la melodía y por hacer la canción un poco más larga, 10 puntos más, 30 puntos. ¡Oh, nos ha sorprendido! A ver, vamos a pedir la pista. Jallari. Ha dejado el listón bien alto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es fijón! Yo lo vi, fue Alexis. Muy bien, adelante. Entonces, para decir Takichaykui, vamos a pedir la música a Jallari. ¡Vamos1! ¡Vamos! MUY LOS NOS VAMOS. MUY LOS NOS VAMOS. MUY BIEN. MUY BIEN. PERFECTO. EPOCA DE COLEGIO. LOS SENDÍA EN EL COLEGIO. POR HABER RECORDADO BIEN EL COLEGIO Y VOCALIZARLO BIEN. Y LA GALLARDÍA. 20 PUNTOS. MUY BIEN. 20 PUNTOS. PERO VAMOS A VER QUÉ TAL LES HA IDO HASTA ESTE MOMENTO CON EL PUNTAJE ACUMULADO. A VER, AGÁRRENSE. JOB, 200 PUNTOS. ANA, 100 PUNTOS. Y ALLEN, 140 PUNTOS. EL GANADOR HA SIDO. JOB, FUERTE APLAUSOS. MUY BIEN. MUY BIEN. ALEXIS, TE ESCUCHABA CANTAR. YO SOY ADMIRADORA TUYA. NO SÓLO PORQUE CANTAS, POR MUCHAS OTRAS RAZONES TAMBIÉN. NOS ENCANTARÍA QUE TAMBIÉN NOS DESLUMBRES CON UN POQUITO DE TU ARTE. ¿Será POSIBLE? PARA TODAS LAS FAMILIAS DEL PERÚ. GRACIAS, SACRITA. RICSICU Y KIKU. ENTONCES TE DEJAMOS. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. SUBRE. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. Y debajo de las sábanas en una sinfonía Provócame que hoy yo soy quien tú quieres Provócame que hoy hago lo que quieres Por ti yo no tengo orgullo Quiero que seas mía y yo ser tuyo Generalmente el amor le volvió Contigo es diferente, contigo fluyó Y entre sábanas mojadas Y tu cuerpo en llamas siento Que es una mentira lo que estoy viviendo No puedo creerlo Provócame que hoy yo soy quien tú quieres Quien tú quieres Provócame que hoy hago lo que quieres Lo que quiero es Yo soy tuyo Esa noche yo soy tuyo Esa noche tú eres mía Y debajo de las sábanas en una sinfonía Tu mirada a mí me paraliza Sueño conocerte del amor Besar esa boca que me hechiza Cuéntame qué tal lo estás pasando Israel Muy bien, la verdad que muy bien Bravo Bravo Muy bien, te felicito Te felicito muy bien Cuéntanos en qué redes te seguimos ¿Dónde te encontramos? Sí, me pueden seguir en mi Instagram En mis redes sociales Como alexidescalzo Arrobaalexidescalzo Hemos lanzado un nuevo tema Que se llama Muévelo Los invito a que lo puedan escuchar En todas las plataformas digitales Está en Spotify En YouTube también Así que nada Ya está el tren en TikTok Así que están súper invitados Para que puedan escuchar Muévelo Excitazo Realmente con Alexis Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias De verdad, muchas gracias a todos ustedes También por la invitación De verdad Contento de haber participado Y haber aprendido sobre todo ¿Y dónde te podemos seguir? Cuéntanos Ya lo saben Todos los domingos a las 5 de la tarde Por TV Perú Con sabor a Perú Y este fin de semana Hierbas ancestrales ¿Cómo se dice en Quechua? Muchas gracias Tupananchicama Hasta pronto amigos No se muevan Porque ya viene ¿Qué está pasando? Con Paola Moreno Y Nicolás Salazar Bajarincama Hasta pronto